Cacadadadadilly Ya estoy listo. Cacarón. Les tengo una gran sorpresa! Hola que tal muchachos. Yo soy Alejandro. Yo soy Frank y nosotros somos leyendas Theвой Estamos aquí brindando porque no les salio nada y como vieron el día de hoy la gran sorpresa de haber estado con alejandro y poder grabar un intro juntos el cual estoy pensando muy seriamente muy seriamente en usarlo en todos los vídeos de aquí en adelante por el resto de la historia no sé ustedes qué opinan déjenmelo acá abajo en los comentarios de cual estaría padre quieren que use ese intro cada vez que haga un vídeo está cool no o sea la verdad me gusta me gusta como suena pero muchachos esa fue la gran sorpresa que les tenía preparados se pudo lograr estuvimos juntos alejandro y yo ahí juntos ahí persona al lado a lado mi gran amigo pero bueno eso eso así así pasaron muchas cosas bailamos muchos bebimos mucho la pasamos increíblemente con la boda de nuestro amigo el android 19 y este bueno para que no sea solamente un vídeo de esta gran sorpresa les voy a dejar mis increíbles y maravillosos summons que hice por pan solo hice dos porque no pienso gastar ahorita porque voy a hacer summons para vegeta trunks lr y quiero muchas piedras entonces no voy a hacer ahorita muchos summons entonces les voy a dejar mi vídeo de cómo hice eso lo más por pan y miren nada más y 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 más, este summon que me mandaron o sea, no mames o sea, Pan Future Trunks con Giru Future el Broly por ahí colado y el Ginyu, que pedo pinche super summon maldita sea, uno que nomás no puede sacar cosas así de chingonas pero bueno, bueno muchachos, ustedes díganme que tal les fue en los summons, ustedes díganme fueron felices de ver otra vez a Alejandro yo sí, yo sí, yo fui muy feliz pero déjenlo acá abajo en los comentarios si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal chíganme comentando mucho más que tanto extraña a Alejandro este, compartan también el video y prendanlo en la campanita y ya saben muchachos ahorren piedras adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!